FM Riel, Parabasá, Bilbaso y toda la región. Amén, gracias a mi familia, mi fortaleza y mi debilidad. A la profesora Matamor, por el cuente también. A quienes se cruzaron a mi camino, compartimos algún trayecto y a quienes me acompañan a nosotros, ¿sí? Y a la comunidad de Patricio lo dedico también de todo corazón porque me ha adaptado a mí y a mi camino. ¡Aplausos! 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 FTV Riel, Parabasá, Bilbaso y toda la región. ¡Aplausos! ¡Aplausos!